Dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número para estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que es lo que es cuando subes una foto Cuando yo la vi Y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía Dura, 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 dura Quedas, dura, marca arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de mi vez Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime a mí, me loco, me quedé Tastura, yo te doy un veinte de diez Tastura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale por ver, ay, que tú tienes el toque Otra como tú, mami, no hay Venga, te dale por ver, ay, que tú tienes el toque Otra como tú, mami, no hay